Tony Adames, Adonis Quevedo con un cara a cara, que tenía que ser, porque este medio por más de 14 años, con 7 que tengo, casi 10 en la comunicación, siempre hemos sido claros en la comunicación que hacemos. Y usted que es comunicador sabe, que inició su programa tónico en el pueblo, lo que el pueblo no soporta, lo que el pueblo no le gusta, y de ahí para que yo vine a tomar otra iniciativa, y la gente entiende que esto es un asunto personal, o que si yo esto no es personal, usted es mi amigo, soy su amigo, hablamos siempre en privado, me aconseja esto, a esto, a lo otro, y aquí estamos en el llave de su casa. No te agradezco el hecho de que hayas decidido venir a mi casa, que acabo de terminar el programa, y estoy aquí, y yo respeto mucho el trabajo tuyo, en ocasiones no estoy de acuerdo con algunas expresiones, pero esto es la democracia, la libre expresión del pensamiento, y si no estoy de acuerdo en algo que publicas, tengo también el derecho de decir, no estoy de acuerdo con él, pero nunca nada que tenga que ver en lo personal, tú estás haciendo tu trabajo, y yo estoy haciendo el mismo. Estamos en política, una guerra frontal fuerte, yo le llamo a esta hora la política de la traición, mucho problema, Tony Adames, la gente quiere saber su posición, los números, cómo están para la alcaldía, directo, siempre dicen que también, pero aquí estamos para que le diga a la gente, porque ha venido informativo, cómo va el tema político. Mira, primero, el tema político es política, la política como ciencia es hermosa, sin embargo, la práctica política cambia, transforma a los hombres, contestándote la pregunta, he escuchado tanto a Nené Cabrera como a otros, que estamos muy bien en las encuestas, no me llevo mucho de las encuestas, porque trabajo día a día, pero dicen ellos que estamos muy bien, quiere decir que el pueblo al final decidirá el 18 si las encuestas se equivocaron o están en lo cierto, pero según yo veo, estamos muy bien agradeciéndole al pueblo el apoyo. Un proceso recientemente, y por primera vez en la historia, que conversábamos, porque creo que la última entrevista oficial, que le van a hacer ustedes todos los medios, dos años prácticamente casi preso, anteriormente, un proceso muy extenso, y salió en libertad, ¿cómo fue toda esa trayectoria, ese momento de aquí de su casa a las 4 de la mañana, un hallamiento, al final le dieron su libertad? Mira, primero, algo inexplicable, la justicia, un caso archivado de unas esculturas del paseo de los inmortales que le hizo al pueblo, una persona que no hizo obra, hicieron un cambio, y vinieron hasta las 5 de la mañana, y me llevaron a San Pedro de ahí al CCR, duré 7, casi 8 meses en el CCR 15, la Suprema Corte de Justicia hizo una revisión del caso, suspendió la sentencia, y estamos ya en nuestra casa, gracias a Dios, porque se hicieron, se violaron una serie de preceptos legales, y por eso estamos aquí, una persona que no hizo obra, que no tiene contrato con el ayuntamiento, que no entregó obras, por supuesto, que la hizo José Ignacio Morales, no podía de ninguna manera pagarla, dos veces, defendí este pueblo, hicieron mal los que me llevaron aquí, y después entonces la justicia entendió que se había cometido un error, y aquí estamos de nuevo, a seguir trabajando, ¿eso fue lo que pasó? Viernes 9 de febrero, ¿verdad? Sí, hoy, sí, hoy, 9 de febrero, audiencia en San Pedro, 14 años, de su caso, por supuesto de esfalco, al ayuntamiento de 400 millones de pesos. Tengo que reírme cuando dicen esfalco, mira, lo primero fue una creña interpuesta por los regidores, sin ni siquiera una auditoría, los regidores que interpusieron esa creña, todo, desistieron, en 14 años, 13 años y tanto, y lo que le solicitamos a la Suprema Corte, a la Corte, fue la extinción de la pena, ellos negaron la extinción de la pena, y esto va ahora al siguiente proceso, que es a la apelación a la Suprema Corte de Justicia, y volvemos entonces, en su caso de que ratifiquen, nos iremos a casación a la Suprema, eso fue un incidente interpuesto por mis abogados, de que ya perimió el periodo que tiene que ver, como lo establece la ley, de 3 años, ahora con la nueva ley 10-15, ha habido un cambio de 4 años, pero cuando se conoció mi caso, eran 3 años de manera ininterrumpida. Ellos me niegan la variación, me niegan la extinción de la pena, nosotros iremos a la siguiente instancia, en el caso de la jurisdicción privilegiada, nos iremos a la Suprema, a apelación, y ratifican, nos vamos a la misma Suprema a casación, y hasta tanto, el excedente se sobrese, hasta que ese Tribunal Superior conozca ese incidente que interpusimos en el caso de la querella aquella del 2002. ¿Entiende usted que esto ha sido una persecución política durante todos esos años? Claro que sí, el maltrato. Igual, el mismo PLD, el PLD ese mismo que ahora está en la fuerza del pueblo, los seguidores del PLD en aquel entonces, no se resistieron a la derrota del 2010, todos se reunieron con alguna de las gentes del Partido Reformista, interpusieron una querella, y después, ellos mismos resistieron, no tenemos querellantes, ni siquiera una auditoría, como lo establece la ley, no se me hizo auditoría, lo que establece la ley es una auditoría, no se hizo, y aquí estábamos 14 años después, acudiendo a los tribunales, defendiendo nuestra moral, eso es lo que se hace. ¿Por qué, Toni, aún con todos esos problemas, porque si en mi caso, con todo eso, yo me retiro de la política. ¿Por qué? Y me quito, si en mi caso, en el caso de Adonis, ahora bien, en el caso tuyo, si en el caso mío, en el caso tuyo, en el caso mío. ¿Qué pasó? ¿El papel de los antecedentes penales? ¿Qué ocurrió? Adelante. Lo que usted ve que es, que siempre he dicho que el desconocimiento de la gente le obliga a seguir cometiendo esos errores y hablar por hablar. La Junta aceptó porque no había un antecedente penal, eso no era penal. Eso simplemente fue una acción pública a instancia privada. Se hizo una conversión y fue acción pública, sin instancia, porque ese señor, él firmó un desistimiento. Quiero decir que el juez de la pena debió recibirme. No lo hizo, pero yo no tenía nada que me afectara para yo ser candidato. Cuando salgo, le pregunto a Fran Martínez, que es mi hacedor, por eso estoy. ¿Tú crees que yo debo ser candidato? Si yo tengo los números, aquí hay que ganarte. Y en tal sentido, entonces, ¿por qué hay que correr? Vamos a enfrentar, vamos a presentar, presentamos a la Junta. La Junta entendió que todo estaba bien, nos acepta, y aquí estamos. Nadie de los cobardes, nadie escribe nada. Yo no soy un cobarde. Nosotros enfrentamos. Me golpean por aquí, me golpean por allí, pero en eso se trata la vida a nadie. Se nos ha dicho que la vida es fácil. Así es que, aquí estamos. Ya es el pasado. Somos el candidato, estaremos en la boleta del Partido de Reformista en el número 5. Y espero que la gente vote. Fran Martínez, ¿qué significa la vida a suerte? Fran Martínez, Quique Antón, una persona que quiero. Una persona que, sin él, es imposible salir de ahí. Fran, para mí, es un amigo, Fran es un hermano. Estoy canchón. Mi familia. Pero como me preguntaste de Fran, Fran Martínez es todo. Y yo estaré al lado de Fran siempre. Cuando vea la política es porque no estaré en ningún partido. No me voy a otro partido. La relación con Pedro Botello, porque se ha hablado de la división, supuesta división. No lo confirmo yo. No me peleé. No se ponga guapo. No, no. Respóndale a lo que se le pregunta. Con el diputado Pedro Botello, ¿cómo está la relación? Bien. Excelente. Es que nunca ha habido eso. Se dice que el PRM lo quería él como candidato. No, pero ustedes no me pueden venir aquí y hacerme una pregunta por algo que se dice. Hágame pregunta de acuerdo a lo que se dice. De acuerdo, líder. De ti se dicen cosas y yo no me llevo de lo que se dice. No te lleves en periodismo. No se lleve de lo que se dice. Lo que usted compruebe. Las relaciones con Pedro son excelentes. Pedro Botello apoya al candidato del Partido Reformista como yo lo apoyaré cuando él sea candidato a diputado. Es una trilogía maravillosa. Tony, Pedro y Fran Martínez. Claro, los líderes del partido son Fran Martínez y Pedro Botello. Yo no pertenezco al liderazgo del partido. Yo soy una figura importante dentro del partido. Una persona que ganó en el 10, que le fue muy bien el 16 y que ganó en el 20. Eso significa que tenemos votos. Pero los verdaderos líderes del partido son Fran Martínez y Pedro Botello. Vamos a aclarar esto en el día de hoy porque esto va a ser noticia el lunes. Y debo decirlo y debo explicarlo, aunque digan lo que quieran. Se me importa, como dice un amigo suyo. Se habla de una supuesta alianza que se rompió con el PRM. Él tiene su candidato. Hay una alianza con el senador. ¿Usted está liado al PRM con Luis Sabinader? Porque los dos candidatos venden a Luis Sabinader. Claro, porque... Pero es una pregunta de los superpoderos guapos. Porque Luis Sabinader se acaba de... Lo proclamaron en la asamblea, recientemente. El candidato a la presidencia de la república, del partido de la república, ¿quién es? Luis Sabinader. Me dicen, ¿a usted le llegan 3.000 fundas diarias? No, eso es verdad. Eso es mentira. ¿Es mentira? No, eso es verdad. ¿Y esa funda en este día que estaba en el programa? Eso hace mucho tiempo. Hay una persona mía que me consigue unas fundas. Y de vez en cuando, de la misma presidencia de la república, me mandan 500, me mandan 600. Porque tengo buenas relaciones con la cúpula del partido revolucionario moderno. Pero no 3.000 fundas. No, no. No importa la cantidad. Sí, me mandan, pero no 3.000. Pero es lo que le digo, no le llega a los candidatos del PRM. No, no, no. Yo no pertenezco al PRM. Pertenezco al partido revolucionario modernista. Y un amigo que además tiene un anuncio en mi programa, me agencia a través de la presidencia de la república, unas 500, 600, 700, 700. Y que las repartimos de manera equitativa al pueblo de la romana. Los ataques frontales que usted ha recibido. ¿De quién? Sigue recibiendo. ¿Pero de quién? De los comunicadores, del pueblo, de los partidos políticos. No, yo no lo veo. ¿Ataques? No, yo no veo ataques. ¿Qué ladrón? ¿Qué es un ladrón? Bueno. ¿Qué es un corrupto? Que no puede ir al ayuntamiento porque desfalcojo. Es un mentiroso. Eso dice la política. Bueno, esos son ellos. En el caso mío, nunca escucharás un improperio mío de ninguno de esos jóvenes. De ningún comunicador, ni del grupo Michelle, ni de ningún, y menos de una dama. No tengo que hablar así. Yo creo que la justicia está ahí. Estoy acudiendo a la justicia. Me acaban de sacar ya un caso. Y no tengo que hablar mal de nadie. Yo estuve hoy en el ayuntamiento. Y estuve ayer en el ayuntamiento. No, yo creo que son parte de la política vernácula. De lo que se hace en la política partidaria de muchos jóvenes que no tienen nada bueno que decir de ellos. Y hablan mal de mí. Porque si yo no fuera un candidato, ¿por qué se dedican a hablar mal de mí? No tiene sentido. Pero que hablen bien de sus candidatos. El que se pasa la vida entera hablando mal de otros porque no tiene nada bueno que decir de sí mismo. Háblame de las cosas que yo he hecho. Porque todo lo he hecho yo. Vamos allá. ¿Por qué? Todo lo he hecho yo. Vamos para allá. ¿Por qué entonces el enfoque en Tony Adams? Porque tengo los números. Si yo estuviera en Villa, en Tigueral, en una pieza de caña, como lo estaba hace unos 50 años, entonces nadie me ataca. ¿Usted no tiene competencia en la Roma? No tengo competencia. Vamos a lo real. La política. No competencia. Que usted diga, tengo que fajarme porque... Es que yo no me fajo porque tengo alguien, porque siempre yo me he fajado. Siempre he trabajado mucho. No es porque tengo... Mira, se me dijo que en el 2010 yo no le ganaba a José. Y le gané. Y le gané. Luego el 16, para ganarme, tuvieron que hacer trampa. En el 20 me dijeron que la obra de Luis acababa conmigo, que el candidato a la sindicatura, que era un joven que ahora está en la fuerza del pueblo, que le quitaron su candidatura para colocar a la dama que está ahora. Pero me decían que yo no ganaba en el 20. Y gané. Ahora vuelven y con lo mismo en el 24, y estamos aquí. Y según los propios, las propias encuestas y los propios premistas, estoy en el primer lugar. En el segundo andan por ahí los que quedan. Entonces... ¿Quiénes son los que quedan? No, los que quedan cuatro, que hay cuatro o cinco que quedan. Se dice que Amarit en el segundo lugar. Bueno, pues yo lo puedo llevar, no es lo que se dice. Yo no tengo encuesta. No, su encuesta está ahí... No, yo me hago encuesta de Facebook. No, no, Rosa, no, no, ya lo voy a crear ya de ahora. Pero hay una encuesta de Nuria Piedra, que aquí votaron 19 millones de personas. Esa está alteró, está realmente una alteración. ¡Oh! ¿Quién alteró? No, no lo sé. Ah, usted lo sabe. Sinceramente... Usted es un periodista que lo sabe mucho, pero no sabe cuál es lo que yo. Porque yo no indago esos temas. Ah, pues yo sí, pero la fuerza del pueblo tiene 90% en esa encuesta. Y los demás tenemos cero. Yo salgo con un siete. Ven, Nuria Piedra. Su hermiga. 19 millones de personas votaron cuando aquí la votación son 140 mil personas. Tony, el trabajo... Yo te veo como flojo en entrevistas. Vamos allá. El trabajo de la periodista Nuria Piedra, para 14 años, no ha cesado nunca. Asiste a todas las audiencias. Siempre el seguimiento. ¿Qué decir de esa periodismo? Bien, eso se llama periodismo. Eso es periodismo. Eso es periodismo. Da el seguimiento, consistencia, informada. A veces se informa, pero eso es. Esa es la consistencia. Eso es técnico en el pueblo. Incisivo, delicado, trabajador. Le digo que él no se debe pinchar del dinero. Pero eso es periodismo. Pero lo que creo de ella, que ella se periodizó. Recientemente, con sinceridad, yo vi la pregunta. Y vi a quien le entrevistó. Roberto Cabada, Roberto Cabada vino a la Romana. Días anteriores. Ah, sí, yo le vi en la entrada hermosa que yo hice. Sí, sí, está bien. Muy bien. Y entrevistó a... En la entrada más hermosa de un país, hecha por Tony Adams. Ok. ¿Por qué usted no fue? Dice que no le invitaron. No le invitaron, no. Ellos dijeron que le mandaron. Ah, bueno, usted me está preguntando. Entonces usted quiere decir... No le invitaron. No me invitaron. E incluso, déjeme decirle algo. Cuando estaban entrevistando, yo pasaba y siempre paso por los... Yo venía de un mano a mano. Y cuando pasé... De San Carlos, precisamente. De San Carlos. Cuando paso, veo esas luces. Y me detengo. Y yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Los candidatos todos me vieron. No me saludaron. Yo estaba ahí limpiando. Y un periodista, Gabriel, me pregunté que por qué yo no estaba en la entrevista. Yo estoy aquí. No, pero vamos a acercarlos. No, no me puedo acercar porque no estoy invitado. Pero me alegro que hicieran eso porque lo hicieron en una entrada que hizo el Partido Aragonista, que hizo Tony Alame. No hay duda con eso. Recientemente la cámara... Sí, pero usted lo dice muy, muy... No hay dudas, no. Tiene que decir porque se hablaba mucho de... Ya usted lo dijo, ya. Lo estoy diciendo yo. Claro. No hay mejor persona que lo diga que usted. Sí, pero usted es periodista. Recientemente la Cámara de Comercio hizo un debate. Ese sí. Sí, me invitaron. Hay dudas. Yo voy. ¿Por qué usted no fue al debate? ¿Por qué no fue a la Cámara de Comercio? Digo. Se hizo en... No fue a la Cámara de Comercio. Ok. ¿Por qué usted no fue al debate? ¿Y a qué? ¿A qué? ¿Le tiene miedo a... ¡Ah! ¿Le tiene miedo a Denis de la Cruz? Pero por Dios. A Teodoro Rey. Pero por el amor a Dios. Eduardo Query, su amigo. No, 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 no. Yo le puedo en tu... Preguntarme a preguntarme que qué es el CISMAT. A preguntarle a un... A un candidato alcalde que qué es el CISMAT. Pero es un maurito. O sea, los moderadores, el sistema de monitoreo que nosotros encontramos en el ayuntamiento en el 84 y llegamos al número uno de todos los ayuntamientos del país. Ahí donde le preguntó cómo se compra un presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Incluso yo he escuchado tanto disparate. Dice que la romana recibe 40 millones de pesos. Son 40. ¿De dónde, mi hijo? Son 32. ¿De dónde, mi hijo? Tienen que entrar a la página, tienen que entrar a lo que son los lugares donde usted concibe esa información. El ayuntamiento de la romana recibe 22 millones de pesos. 22. Y un millón de pesos es para la regalía que se los saca. El artículo 21 de la ley 176 casi pica el dinero. El 25% para la nómina. El 31% es para la basura. El 40% para la inversión. Y el 4% de salud y género. Nunca en la historia del ayuntamiento desde 1901 hasta 1956 que estamos en el ayuntamiento. Como me dicen todos, somos con Pedro Pérez, el primer alcalde. Nunca ha recibido 30 millones de pesos. Y yo escucho a personas decir, no, que vamos a administrar 40 millones. No saben que eso tiene su seguimiento. ¿Vamos a cambiar, ¿cómo es? Es el disparate más grande que yo he escuchado en mi vida. ¿Por qué usted dice eso? Mira. Son propuestas. Mira, una propuesta. Tú tienes que tener mucho cuidado. Si tú no eres estudiante de contabilidad, si tú no sabes de contabilidad, tú no sabes de costo de producción, tú no sabes que es un presupuesto por exceso o por defecto, debes tener mucho cuidado. 80 millones de pesos. ¿Por qué el gas indicado lo van a pagar esos 80 millones? ¿Quién lo va a pagar? ¿Por dónde? Tú tienes 20 camiones y el gasol de ese camión. ¿Dónde tú lo vas a comprar? Un camión consume 60 galones diarios. Algunos le echan 40. Si tú multiplicas 40, porque estamos hablando de 325, 400 galones de gasol diario, por 30, tú estás hablando de que solamente de gasol, tú vas a gastar 6 millones de pesos. El 31% de los 22 millones, más lo que pagan los cargos bancarios, la regalía pascual, tú estás recibiendo 19 millones, tú multiplicas el 31% de esos 19 millones. Se va a dar aproximadamente 5 millones 800. Se te va a dar gasol. Hoy las piezas de esos camiones, hoy los choferes de esos camiones, la nómina, ¿por qué el gas indicado lo van a pagar? O sea, escucho muchas cosas que muchachos que no han estudiado, porque ustedes no preguntan cuál es la preparación de los que estamos aspirando, cuál es la preparación contable, hay una persona que es una dentista, hay un par de abogados, de eso se trata eso. O sea, que usted saque la política en República Dominicana, aquí no es porque no tenga experiencia. El Congreso está lleno de gente aplatanada. Muy bien, entonces, no hay problema. ¿No es porque me critican? Porque al menos, yo he durado 6 años dirigiendo mi familia. Son 6. 3 años del 2010 al 2013, y 3 años del 2020 al 2023. En 6 años vamos a hablar de obras. ¿Por qué no quiere hablar de obras? Allá vamos. ¿Por qué usted entiende que usted debe de ir? ¿Por qué? ¿Y cuáles son sus propuestas? Porque ya lo sabemos. No. Hicimos 600 obras. No, yo te lo hago. Hicimos monométicos. No, así no. ¿Cuáles son las obras? La nueva propuesta. No, así no. Así no. Creo que es mezquino de tu parte. Es mezquino de tu parte. Falta el periodismo. Cuando, sí, te falta el periodismo cuando tú no dejas que una persona como yo te conteste, no lo que tú quieres, sino lo que tú contestas. ¿Cuántas obras han hecho los demás? ¿Cuántas obras han hecho los demás? Es la historia de la pasada, Tony Alame. 6 años. 6 años. ¿Cuántas obras ha hecho la candidata de la fuerza del pueblo que duró 4,14 años como senador, el más respeto que fue el gurú? ¿Cuántas obras hizo Sadama? ¿Cuántas obras hizo el candidato del PLD que fue diputado tres meses y fue gobernador? ¿Cuántas obras hizo? ¿Cuántas obras hizo el que está aspirando por el partido del gobierno en su demarcación? Son los dos muchachos, no puedo decirlo, porque no han hecho nada. Tienen que circunscribirse a las propuestas. Yo voy a hacer, en el caso de Tony, si yo inicio esta conversación ahora y te menciono las obras, te aseguro que duramos tres horas y te las voy a mencionar. Yo sé que sí. Entonces, vamos a mencionarla. Menciona la más importante. No, todas son importantes. ¿Me va a decir usted que el colector mundial de Villa San Carlos es más importante? ¿Qué tiempo tiene ese? O se tiene como aproximadamente un año, o menos de un año, inaugurado este año. Ese fue donde le dimos los cajetazos ya. ¿El qué? ¿Algo reportaje ya? Sí, el que usted se tiraba, pero se hizo. Se hizo. Y ahora la gente de Villa San Carlos vive bien. Pero usted no fue a la calle A de San Carlos, donde hicimos un colector y asaltamos la calle. Pero usted no fue el colector mundial que está en la ruta de Villa San Carlos. Pero también en la ruta de San Carlos, que va para la calle, para la ruta B, se hizo otro. Eso estaba, a menos de cinco millones, después de cada uno, se eliminó esa agua. Pero en otras áreas de la romana, como la Cambronal, se hizo un colector pluvial en Villa Verde. Hoy detrás de Coletel se hizo un otro colector pluvial. En la Guazuma de Villa Pereira se hizo uno. Frente al cuartel de Villa Verde, al cuartel de Sabica se hizo uno. En cada esquina de la Padre Abreo, como Padre Abreo con Tiburcio Villán se hicieron dos. Padre Abreo con Pedro Lluver se hizo uno. En la Padre Abreo con 24 de Abreo se hicieron dos. En la Padre Abreo con Héctor Pequezada se hicieron dos. En la Padre Abreo con San Miguel se hicieron dos. En la Padre Abreo con Bermúdez se hicieron dos. Eliminamos la zanja de Promaco. Y ahí hay ocho colectores más el paseo. En total, ¿cuántos colectores pudieron? Aquí estamos hablando de unos 105, 106 colectores. En Quisqueya hay, solamente en Iququeya hay ocho. En de Villa La Calle y en Iququeya hay uno. Hay un parque que le dieron... Hay un candidato que está haciendo campaña con ese parque. ¿Con cuál parque? Pero que es un parque de Quisqueya que está abandonado. El parque de Collacoa. Sí, que está abandonado. Cuando usted salga ahora mismo de esa entrevista, pase por el parque para que usted vea lo que está pasando. Ese es el detalle. Más allá ahora mismo. Ese es el parque de Collacoa. Pero el parque infantilio, hice yo. La calle de la Coral, la hice yo. Muy bien, muy bien. La calle frente al Poli, la hice yo. Muy bien. La calle de la Universidad, la hice yo. Muy bien. La salida de los tres pies, la hice yo. Muy bien. Ahora, hablemos... Es más, ¿qué es lo que más quiere? El monumento de la Villa, ¿usted lo vio? Sí. ¿Usted vio los parques de la entrada? El paseo de los inmortales. Es excelente. El monumento a la Romana. El paseo de la maquinita. El paseo de las sombrillas que viene ahora. La calle frente al Poli. Y lo que viene, las casetas que serán iguales. El parque de la raza inmortal viene después. Uniremos la calle de Villa España. La primera calle, una sola vía para entrar. Y viene una fuente giganteca frente a la Coral. Eso viene. ¿Qué es el mercado, alcalde? Mira, qué bueno que me toque. ¿Qué van a hacer con los mercados? Qué bueno que me toque. El mercado no es un momento. Me dijeron que yo... Fui un mentiroso la vivencia en la puerta del mercado. Y que era mentira. Es mentira. Ahí está la... Ok. Es mentira. Lo que usted hizo, yo te enseño que ahora mismo, ahora mismo, usted y yo vamos al mercado. Recién. Porque lo que pasa con usted, señor Quevedo. Ay, sí. Señor Quevedo. Esto usted nunca ha querido salir conmigo. Usted va y busca, pero salga conmigo. Caminemos la Romana porque se está hablando mentiras. Yo le invito a que usted y yo caminemos la Romana. El mercado en ese momento está completamente limpio. Ahora, ese mercado perdió la connotación de mercado. Eso no es un mercado. Ya, eso es un barrio. Ahí hay casas de 20 millones de pesos. Ahí adentro. Ahí adentro. Ah, pero usted no hay mercado. No, yo porque... Ahí hay, ahí hay, ahí hay. Con primero, por ejemplo, que tiene locales. Hay locales ahí de 20 millones de pesos. Hay, ahí supermercados de 20 millones de pesos. Hay casas. ¿Ustedes sabían? Que cuando llegamos, hay casas ahí, alquiler. Que en la época del PDB se vendió el gimnasio. Se vendió las oficinas. Y se puso el gimnasio. Que eso se lo vendieron todos. Entonces, entonces, simplemente, simplemente nosotros estamos en un proceso de hacer. Ya en la ciudad romana, nos entregó un local, un solar, para hacer el nuevo mercado. Que se lo propusimos al gobierno. ¿Por qué será, alcalde? Nosotros queremos hacerlo ya en la salida de la romana para Igueral. Más o menos, un poquito más allá, será al lado donde está Inés, creo. Más adelante, hay un solar que en la romana estaría dispuesto a donarnos para hacer un mercado municipal. Muy bien. Alcalde, Mario y yo, nosotros como medio, teníamos muchos años. Cuando más no teníamos noticias, que ya no fue yo. ¿Usted sabe? ¿Usted fue yo ahora? Sí, el gobierno y la alcaldía. El gobierno y la alcaldía. A ver, sí. ¿Cómo? El colector cubial. El colector es suyo. Pero las cubias que están haciendo aceras y contenidos. Obras públicas. Ahí usted no va a ganar. Él no va a ganar lo que usted quiera, pero ya está. ¿El colector cubial lo hace el segundo? Lo van a hacer ustedes. Ok. El ayuntamiento, no hay duda con eso. Ya. Pero las aceras y los contenidos. Como yo hice, todas las aceras y contenidos de Villa San Carlos. Eso no fue obra pública. Muy bien. Escuchamos que si no asfaltan. Nosotros asfaltamos. Pero ¿cómo lo van a asumir? Porque hay mucho dinero en esa falta. Mira, hay una forma de que nosotros tenemos... Nosotros asfaltamos la calle Amor y Paz, que es la calle que sale frente a la salud pública. ¿Cuándo fue eso? O recientemente fue asfaltada esa calle. Ok. ¿A usted no ha ido por ahí? ¿Usted sabe cómo fue? La calle 6. ¿Quién asfaltó la calle por dentro de la universidad? Torreada. Fuimos nosotros. Entonces, solo eso, bueno, pues no lo pone. Ese mismo día se asfaltó la calle 6, que hicimos hacer así con tenés, y asfaltamos sobre la calle Amor y Paz. Así mismo asfaltaremos y el gobierno, porque tú no vas a hacer nada con hacer el colección pluvial y dejar la calle sin asfaltar. Vamos a aclarar en este cara a cara, en estos 28 minutos que llevamos, yo hice un reportaje del cementerio. No hay dudas. Yo sí, ahí sí no hay dudas. Ahí se mandaron... ¿Está en el cementerio? Sí, sí. ¿Pero puede ser alcalde? ¿Pero puede ser alcalde? ¿Pero puede ser alcalde? ¿Eso tiene como 15 días? Sí, está bien. Bueno, bien, porque me voy a decirle. Mira, el pueblo, porque el pueblo lo conoce y sabe que usted, ¿estaba o no estaba abandonado el cementerio? No estaba abandonado. Te voy a explicar qué pasa con el error que se cometió con ese cementerio. Que no lo vamos a cometer por 75 mil metros, que nos donó el cementerio. No dijimos que estaba muy claro. Ahí vamos a... Lo que pasa es que ese cementerio debieron encementarlo completamente. Lo que sucede es que es una tierra rápida, son 75 mil metros. Cuando tú vas limpiando y llega a la pared, viene para atrás, para el otro lado, a limpiarlo, a deshervarlo, y al otro lado ya ha crecido la hierba. ¿Y qué hemos hecho? Incluir 100 hombres, pero no hay forma de mantener una nómina de 100 hombres solamente para un año. ¿Cuándo inició eso? ¿Eh? ¿Cuándo? Porque estaba detenido el cabrón. Ah, pero usted no ha ido a deshacer el cementerio. Después del reportaje que hice, y yo tengo que volver ahora, yo vuelvo. ¿Vuelva? Y hay una en realidad aquí, porque yo no quiero que el pelo vaya corriendo. Como usted vuelva al cementerio, vaya al callejacoa también. Le hice un reportaje de los semáforos. No hay duda, no hay duda con él. Pero le estaba haciendo el reportaje de llevar, óyeme bien. ¿Sí? Se mandaron corriendo. No, no, no. Pero eso no es nada. No, 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 pero es que no te voy a permitir, no te voy a permitir que el día se mandaron corriendo. No. Es por eso que ustedes tienen que aprender. Las piezas de un semáforo no se venden en una carretera de día. Eso sí no me lo expliquen, porque yo voy a permitir que la pieza del que está por ir con papelera romana esté en Santo Domingo. No, ya se arregló. Yo sé, y mañana llega, y fue verdad, y prendieron el semáforo. Yo tengo las imágenes. Pero, mire, el semáforo de la Santa Rosa, que tenía una cara roja, rota, la arreglamos. El semáforo de la Francisco Roche de Ucura de Conduarte, que es frente a la Casa de la Cultura, ya se arregló. El semáforo de las monjas, el semáforo de la esquina de la Bienvenido Creales con Teniente Amado García, que es la esquina de la gobernación, se arregló. El semáforo, ahora mismo estamos trabajando en estos momentos, en los dos semáforos que quedan, frente a la gallera, que es una línea que se quemó por una alta tensión. Ese tiene mucho apagado. No, lo que pasa es que ese tiene un problema de alta tensión. Le colocaron dos líneas, entonces ahí parece que hay una alta tensión y se queman los transitores. Pero solamente esos dos son los que quedan. Ok, no hay semáforo acá, próximo la fretería. ¿Dónde está la plaza al tesorero? Ajá. Ahí no hay semáforo, no hay ahí. No hay semáforo ahí. No hay ahí. No. Porque ese semáforo, tú dices... No se va a llegar a Plaza Lama, no hay ahí. Usted dice, usted dice, el semáforo de la Teófilo Ferrer con el Trajuan Duque. Ahí lo hay. Ese semáforo hay que quitarlo. ¿Pero no tiene? No tiene, tiene, no tiene las torres. Pero ese semáforo hay un problema, porque hay una parte que tiene una sola vía, y hay una parte que tiene dos vías. Por ejemplo, cuando usted no habla, ahí hay un problema de dirección de mucho tiempo, que hay que transformarlo y cambiarlo, pero hablarlo con la gente de la Ruta A. Eso hay que quitarlo de ahí. Ahora, vamos a colocar semáforos nuevos en la... Perdón. Padre Abreo con Héctor Pequesada, hay que colocar un semáforo ahí. En la Santa Rosa con Gregorio Luterón, hay que colocar un semáforo también. En Santa Rosa con Duarte, hay que colocar un semáforo. En la Pérdida de Lluveres con Altagracia, hay que colocar un semáforo, que ya se ha hecho un levantamiento. Que Teófilo Hernández con Español, hay que colocar un semáforo. En la 24 de abril con Independencia, hay que colocar un semáforo. Ahí se tiene, ese tiene todas sus estrellas. Una vida. Sí. Una vida. Pero ahí ya no es tan necesario ese semáforo. La historia hay que moverla, pero Villaverde necesita comenzar a transformarse con respecto a los parques. Alcalde, el rescate de los parques. El de San Carlos está abandonado. No me diga, él lo está limpiando, lo va. ¿Cómo fue? Es decir, hay que pintar. No, es que, perdón. Perdón. Recientemente se acaba de rescatar una vez más el parque del obelisco. Se arrepintó de nuevo. No hablamos del de San Carlos. Perdón, yo le voy a decir los parques rescatados. Perdóneme. El parque de las banderas, ya se colocarán las astas nuevas para colocar las banderas. El parque de los obeliscos se rescató y se iluminó. Vaya de noche. El parque Juan Pablo Largo, ¿usted ha ido? De noche. ¿Usted ha ido? No, no, no. Está completamente iluminado, rescatado, pintado y arreglado. Yo vi un reportaje del alcalde. El parque del Códia, ¿usted lo vio? No se lee, alcalde. Yo le hice fotos y se lo hacía. Perdón, que si usted lo vio. Sí. ¿Qué lo hizo? El Emilio. Oh, ok. El parque de Villa Pereira. ¿Usted fue? ¿Qué? ¿Es perdón? Toria Dado. Ok. Entonces, el parque de... El entrada de la terminó de transformar a Mili Núñez. Muy bien. Mili Núñez es el mismo parque de reformistas. Mili Núñez. Mili Núñez, ok. Mili Núñez. Sí. Perfecto. ¿Qué? Que Mili aún funcione. El parque de la reforma... Por eso no te voy a criar más nada, es que Mili. No, porque Mili lo ha hecho bien. ¿A qué? Y lo bueno no se cambia. ¿A qué usted le teme de no colocar a Mili en la alcaldía? No, porque el Partido Reconista es que decide que tiene la vice. Y me colocaba en una de... Yo no estaba de acuerdo con esa... ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo. ¿Pero era la alianza? Bueno, pero yo no estaba de acuerdo. Independientemente de que haya una alianza, hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Alcalde, ya sabemos todo lo que usted va a hacer, todo lo que usted ha hecho, la... Ah, bueno, pues... ¿Qué? ¿Propuestas nuevas para la... Mira, hay una... ¿Qué viene si... Mira, lo primero es que aquí en la Camaño de Ño... La... Para acceder a la carretera vieja... Tú tienes que ir a la punta y devolverte. Eso es que colocizar todas esas siluetas. Y hacer entonces ahí, tu interés al carril, semaforizar de manera inteligente y hacer la rotonda que tenemos pendiente. Una rotonda, una fuente que viene ahí con un letrero vertical gigantesco, un acrílico que diga ciudad de Dios. Eso es que lo va a ver desde lejos. Esa parte de ahí hay que reformarla. El asunto de seguir viabilizando la unión de las calles a grado días con el mercado. De tal manera que la gente pueda acceder a la calle Álex San Carlos y no llegar a los rieles. Eso hay que hacerlo. Pero esa propuesta usted la hizo hace... El colector Puvial, hacer lo mismo que estamos haciendo ahora en la Máximo Gómez. ¿Ustedes ya lo vamos a hacer en Gómez? Ahí estamos haciendo otro colector Puvial, igual que el de Barrio York. Tiene que ir. Lo que pasa es que yo hago muchas cosas. Entonces, la señalización vertical y horizontal que tengo ya en los próximos días, el plan piloto. El cambio de todas las paradas de motoconchos que ya el miércoles, se voy a invitar de miércoles a jueves, a la primera patlada que vamos a colocar nueva, que la colocaremos en Villa San Carlos como un plan piloto. La colocación de paradas donde deben detenerse las boguitas de los mulos. La unificación de Villahermosa. La unificación de la calle de Gómez, pero en una sola vía completa. No una parte de una vía y otra parte de dos vías. Eso hay que hacerlo necesariamente. La señalización total de la ciudad de La Romana, tanto vertical como horizontal. Eso hay que hacerlo también. Son obras de importancia. Retomar la esquina de la Tibucho Villán López con Duarte. Esa casita que está ahí, le pertenece al ayuntamiento. Ahí debemos levantar tres oficinas, tres oficinas, tres niveles, para colocar varias oficinas que tengan que ver con contacto directo con el pueblo, como cultura, deporte, que la gente podrá despachar ahí. Eso es un proyecto de rescate total de lo que es el Boulevard de La Romana. Un cambio, llevando todo ese NIN y comenzar a transformarlo por completo, rescatar las obras que hizo José Ignacio Morales que están ahí. O sea, son muchas las obras. La iluminación total, la mejoría de las dos fuentes y la iluminación total del Parque de la Rotonda. Esa es otra obra de interés. Mejorar definitivamente lo que es el puente de Río Salado. Eso hay que mejorarlo definitivamente. Y si te digo, nunca prometo. Y la terminación, te digo, de la otra parte de la entrada de La Romana. Muy bien. Siempre observamos a Toria Dames con su grupo de regidores del Reformista. Y yo observo mucho y veo. Y en esta ocasión hay un regidor suyo. Y te pago a Lester por esa pregunta. Yo no conozco a Lester. Entonces, o sea, en el término de ahora, el de Tony. Vemos que usted no quiere llevar al ayuntamiento. Se ha ganado ese espacio al lado suyo. Porque escuchamos que había uno por legal y lo llevó. Ahora vengo a Lester 2. ¿Qué pasó? El de Tony. ¿Pero cuáles son las preguntas que tú tienes? Con él. No todos son de Tony. ¿Quién es el suyo? No todos son de Tony. Sí, el favorito de Tony. Tony, él utilizó Lester porque Lester recuerda, no sé si tú lo sabes, es un tipo que más sabe de televisión en La Romana. Sí, sí, él lo dice. Es una figura nacional e internacional. Y él de mío porque Lester y yo estamos juntos cuando comenzamos, Tony, con el pueblo. Entonces ya Lester lo tiene como de Tony. Cuando venga Lester, venga Tony. Pero los tres regidores son míos. ¿Quién me dice que Martín Villegas no es mío? ¿Quién me dice que Soraya Bautista no es mío? ¿Quién me dice que Alexia García no es mío? ¿Quién me dice que Damaris Cruz no es mío? ¿Quién me dice que Osvaldo Cruz Valle no es mío? Ese es eso. Que Michel Perreira no es mío. Osvaldo es suyo. ¿Quién me dice que William Peguero no es mío? Que Marcelino Guerrero no es mío. Que Francis Severino no es mío. ¿Quién me lo dice? Entonces, no entiendo de dónde viene que este es mío o que aquel no es mío. Denis Soler es el mío. Johanna Botello es el mío. Entonces, no sé de dónde tú sacas que Furano es mío. No preguntar el apoyo. Es una manera de utilizar un esloga con la fuerza del nombre. ¿Y el apoyo está ahí? Yo tengo apoyo a todos. Porque yo voy a todas las actividades. Ok, perfecto. Y Lester Gobi, yo creo que de él, principalmente de él. ¿Por qué te causas, Lester? Porque Lester, cuando yo comencé Tony con el pueblo, quien hizo todas las... Todas las... Se ha ganado. Se ha ganado. Es por eso que le digo. Se ha ganado. Tiene la capacidad. El partido reformista participó. Fran Martínez y Pedro Botello evaluaron positivo. Porque eso no lo puse yo porque yo lo puse. El partido reformista es quien decide. Yo lo decido todo. El partido reformista es colegiado. Y si Fran Martínez y Pedro Botello se hubiesen opuesto a que este no fuera candidato a regidor, él no fuera calcata a regidor. Muy bien. Alcalde, ya quedan... Si contamos a partir del lunes, nueve. El lunes faltarían siete días para las elecciones. La guerra está fuerte, está frontal. Muchos problemas. En mi caso, al final, yo quiero que usted hable de mí, de mi trabajo. ¿Quién soy yo? Si usted me paga a mí o me llamó a mí para esta entrevista, qué sé yo, porque se habla mucho. Se dice mucho. Pero usted se va a llevar de lo que se dice. Yo lo que quiero aclarar es el tema. ¿Usted vino a aclarar algo conmigo o usted vino a hacerme una entrevista? A hacerlo una entrevista. No se predispone. No se predispone. El domingo 18 son las elecciones. Yo lo hago aclaro a usted. Amarilita en segundo lugar. Aparte lo que también queda a ver si usted me queda a dar peleado, haga lo que usted entiende. Amarilita en segundo lugar. Se dice, Eduardo Kerri, el cambia rostro, se viene rompiendo desde el calentón de Yacos. Y le están pisando el talón a usted. Ah, pero están detrás. Están detrás de usted. Ah, pues estamos bien. Todos los reyes, que están por ahí, y también están detrás. Los tres partidos están detrás de su cabeza. De Antonio Adams. Mensaje a la oposición. A la oposición. No, imposible. Sí, me dan duro. Pero imposible, mi hijo, que yo le dé un mensaje al que está atrás. Por atrás no se mira ni para coger impulso. No hay miedo. Dice, cuando Abraham le pidió a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a Abraham, si hay 50 hombres justos, si tú me premonizas a 50 hombres justos, yo no destruyo a Sodoma. Es más, si tú me enseñas 20 hombres justos, yo le digo, un hombre justo. Y le digo a los, dígate una nadie, salgan y no mire para atrás. Porque el que mira para atrás, se convierte en estatua de salva. Entonces, no voy a mirar para atrás. ¿Estás seguro? Hay que mirar para adelante. Usted es el que dice que yo estoy adelante. Yo no he dicho eso. Los números que presentan por ahí. Ah, bueno. Le digo al pueblo que el día 18 vote por Tony Adams en la casilla 5, le entregarán dos boletas. Yo estaré en una de ellas, que vote 5. Y que en el Partido Reformista en 5 hay 13 regidores que vote por uno de los 13. Que no se puede votar por dos regidores. Si no se votó ni a darme, si uno regió de los 13. Mirar a la oposición. No, eso no es. Ha sido mi estilo, ni hablar mal de nadie. ¿Nunca le responde la cosa del ladrón? No. Y que roba. No. Y que no vote por el ladrón. Porque hay que cambiar ese fundamento de ese corrupto que está ahí. Al final, ¿qué puedo decir? Si el pueblo entiende que ellos dicen la verdad, que voten por ellos. Ganarán ellos y perderé yo. Y al otro día será 19. Y el sol saldrá por el primer mismo lugar y se acostará por el mismo lugar. No teme a que lo tracen, sigan. Ya yo fui preso. Yo no tengo problema con eso. Yo soy lo único que se pienso hoy, y lo que yo he hecho por este pueblo. No voy a discutir con nadie, ni hablar mal de nadie. Para mí no tiene sentido hablar mal de la gente. Porque creo que cada candidato tiene su familia. Si yo hablo mal de uno de ellos, la dama tiene sus hijos, la dama tiene su esposo. ¿Quién es la dama? La dama, no es que no me gusta mencionar el nombre. Hay una dama de los candidatos al síndico. Hay una dama. Hay una dama. Es una dama a quien debemos respetar. Y los demás jóvenes que hacen su política también los respeto. Lo único que yo no acepto, y que no se lo voy a aceptar ni a usted, ni a nadie. Yo lo escuché, lo escuché. En esta romana. Es que mencione a doña Negrita en ningún comentario. No yo en el programa. Porque ahí sí yo lo busco donde usted esté. Muy bien. Pero a partir de ahí la política es eso. El día 19 pasará. Seguiremos aquí resolviendo problemas. Seguiremos haciendo nuestro programa. Y si gano también, entonces ¿para qué hablar mal de nadie? Hable bien de mí. Alcalde. Y repito. Todo el que utiliza el tiempo para hablar mal de otro, es porque no tiene nada que decir bueno de sí mismo. Alcalde. Adoro y que veo. Ajá. Que yo vengo desde... Pero te veo flojo en la entrevista. No, no, no. Te veo... No te pongas, no te pongas. Ya he hablado todo. Hablamos de... Sí, pero te veo una entrevista. Sí, porque ese viejo yo solo lo sé. No, claro. Ya vamos a hacer allá con los arbolitos. Adoro y que veo en la romana. Que lo ha tildado de que él es personal del consejo. También sí recuerdo que una de los ojos que se lo sofoque con él se sabía. Cuando el señor dijo, ¡Chacocha! Tienes tres veces y no has chocado. Y hay un amigo suyo que era leído. Y te digo, mira, vea reglame. ¿Por qué ese muchacho me tira a mí? Me tira el volar. No, no. Lo que sucede es que había un... No, no es así. Yo me llevo... Yo soy muy lector. Y leo mucho. Yo leí un libro de Giovanni Patini. Que es un gran filósofo italiano. Él decía... Si hablan de ti y es verdad, corrígete. Si hablan de ti y es mentira, corrígete. Cuando alguien me hace una publicación, me envía una imagen de algo, lo único que hago es vayan a ver si eso es cierto. Si es cierto que hay basura, recojamos la basura. Tengo que pelear contigo. Yo no tengo que pelear contigo. Tú estás haciendo un trabajo, un periodismo de acuerdo a lo que tú entiendes que es, que hay que respetarte. Pero así como tú hablas por tus medios, yo también hablo por los míos. Entonces, así como tú quieres que te respeten lo que tú dices, también debes respetar que digan lo que tú no quieres que digan de ti. Que te tildan, que te están atacando. Y eso, que tú no eres político. El día que decidas ser político, prepárate, que también te hagan entrada. Porque aquí está prohibido que gente como tú, que viene de abajo, progrese. Porque la sindicatura era exclusiva para un grupo. Tony Adames rompió ese estigma. Tony Adames rompió ese sello. Cualquier muchacho, por eso hoy, hay decenas de jóvenes aspirando. Aquí los jóvenes como nosotros, hace 10 años atrás, no podían aspirar. Porque no nos daban la oportunidad. Fue Tony Adames que le abrió la oportunidad a ustedes. La comunicación estaba destinada para un grupo que se creía de la clase suprema. Ahora eso se acabó. Ahora un muchacho de Villahermosa, un muchacho de Villa San Carlos. Un muchacho de cualquier lugar puede aspirar. Y eso fue gracias al Daki de la Comisión de la Romana y la Soto Política. Pero le abrió las puertas a Tony Adames. Él ha aguantado, me ha andado. Pero ahora vienen por ahí muchos Tony Adames que se preparen. Porque viene un cambio generacional obligado. Vienes tú, vienen ellos. Viene un cambio generacional. Y van a tener que darle muchos golpes a muchos Tony Adames. Porque ahora hay un liderazgo en cada barrio. En cada barrio hay un tipo que se vive. Que mañana se lanza. Y a ese, porque viene de abajo, le van a entrar. Y eso se acabó. Somos nosotros que tenemos que apoyar a esos muchachos. Que por ahí vienen. Que abran las puertas. Porque si no, los líderes de los barrios que no lo miraban. Que no lo observaban. Que ahora están detrás de ellos. Que lo que tienen gente. Esa misma gente del PLB nunca lo miró. Y aquí en ese grupo, en una ocasión, una persona fue reidor. Y renunció a ese reidor. Y se fue como colocaron. Como gobernador. Jugaban con los puestos. Hicieron lo que le dio la gana con los puestos. Duraron 20, 30 años. Pero vienen un cambio. Hay un cambio generacional que no lo detiene nadie. De gente de Villahermosa, Villa San Carlos, Bancola. Los Mutes. Gente de que vive Pia y parte de atrás. Que ahora son verdaderos líderes. ¿Me entendió? Muchas gracias, alcalde. Te vi plaza. Mensaje a los seguidores de que ven informativo. La plataforma que está ahora mismo, la romana. Que te cuiden. Sí. Que te cuiden. Y tú cuídate. No todo el que te hace reír es amigo tuyo. Ni todo el que te hace llorar es tu enemigo. A veces es mejor que alguien que te haga llorar diciéndote la verdad. Que alguien que te haga reír diciéndote mentiras. Y recuerda esto que te voy a decir. Y no lo borres. Todos tenemos un Judas. Todos tenemos un Pedro. Pero también todos tenemos un Jesús. Porque Jesús es omnipresente, omnidiciente, omnisapiente. Él está en todo lugar. Todo lo sabe. Y todo lo puede. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.